La Secretaría de Educación de Tabasco invita a la población en general a donar víveres para las familias oaxaqueñas afectadas por el huracán Ágata en el centro de acopio del Salón Alas del Sistema de Tabasco. Al hacer su donativo, a través de la coordinación de voluntariado de la dependencia estatal, la titular de la Unidad de Apoyo Técnico, Maribel Vázquez García, recordó que la entidad tabasqueña pasó momentos difíciles con las inundaciones y a nivel mundial y nacional se tuvo apoyo, por lo que es importante ser recíprocos. Los tabasqueños debemos reconocer que mucha gente, no solo en México, sino en el mundo, fueron solidarios con nosotros en el momento que vivimos una inundación y afectaciones y bueno, lo menos que podemos hacer es ser recíprocos y solidarios con otros compañeros mexicanos. que están viviendo esa circunstancia. Por supuesto que es difícil, pero en nombre de Dios salimos adelante siempre. Pues invitamos a todos los compañeros de la Secretaría de Educación, vecinos y ciudadanos del estado de Tabasco, que bueno que todos colaboremos en esta gran campaña de donar bienes útiles, materiales que puedan ser de utilidad y beneficio. El centro de acopio del Salón Alas está ubicado en Avenida Heroico Colegio Militar y estará recibiendo el apoyo de los ciudadanos para los sacrificados de Oaxaca de lunes a viernes de 9 de la mañana a 16 horas. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.